Hace unos días, aproximadamente dos, se anunció que Netflix, Wit Studio y Production IG firmaron un acuerdo para producir anime. Esto fue confirmado en la cuenta oficial de Wit Studio. Ellos son los encargados de producir el anime de Shingeki no Kyojin y Netflix desde la segunda temporada distribuye los episodios en su plataforma para gran parte del mundo. Lo interesante acá es que han firmado para producir series originales, es decir, anime, y esto abre la puerta a una posible adaptación del manga spin-off Before the Fall o Antes de la Caída. La obra de Satoshi Shiki y Toru Shibamoto con el argumento de Ryo Suzukase ha sido un manga bastante seguido y con una historia que complementa bien los acontecimientos ocurridos en la trama principal de Hajime y Sayama. Actualmente cuenta con 13 volúmenes de manga, por lo cual es una historia bastante extensa para ser un spin-off, sin embargo es interesante. A pesar de ser muy seguida por gran parte del fandom, no gusta a otros por el tono que maneja tan diferente, ya que quizás tienen la idea de que se van a revelar todos los misterios de la trama, pero olvidan que es un spin-off. Así que no es su labor explicar las cosas de la trama original, solo complementarse y contar una historia en el mismo universo. Hay que entender eso, es un spin-off. Los estudios de animación tampoco han anunciado algún proyecto para adaptarlo, por lo cual es considerado como uno de los materiales importantes olvidados de la franquicia de Attack on Titan. Shineki no Kyojin es una obra que ha tenido mucho éxito en todo el mundo, sobre todo en Europa, América y el propio Japón. Por lo cual, una adaptación original y que Netflix tome la iniciativa de hacer material acerca de la obra de Hajime y Sayama sería una gran idea que atraería a muchos de los fans de la franquicia de Shineki no Kyojin a su plataforma. Ahora bien, a muchos les preocuparía la animación en CGI que podría usarse en los animes de Netflix. Hasta el momento, los animes de Netflix que plenamente están hechos en CGI han sido producidos por los estudios Polygon y Toho Animation, por lo cual Witte Studio y Production IG podrían seguir su estilo de animación e incluso recibir ingresos más altos de Netflix para poder probar nuevos estilos de animación que más tarde podrían aplicar en las adaptaciones de Shingeki no Kyojin. Así que una serie de estas empresas es una buena noticia. Netflix con su llegada a Japón ha aportado un montón de capital a las productoras de anime, las cuales han cambiado mucho su producción y prácticamente la industria del anime ha caído un montón en el presupuesto que tiene y esto ha afectado a que ya nadie quiere tener un empleo que no es rentable. Las casas productoras no se dan abasto y solo hay que darse cuenta que antes se estrenaban no más de 10 animes por temporada y ahora por temporada se estrenan 30 o 40, lo cual es una barbaridad. La producción de anime ha caído un montón y Netflix ha aportado un montón y es de aplaudir y ojalá ingresen al universo de Shingeki no Kyojin. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría ver una adaptación de Before the Fall o un anime original entre ambos estudios?